Hey, hola a todos y todas, aquí Sab Sí, y en esta ocasión os traigo Minecraft, pero esta vez una nueva serie que... ¿En qué va a consistir esta nueva serie? Ya tengo tengo la de... en manos la de The Mystery of Woodenville, esta serie de aventuras que bueno, solo tengo un capítulo subido por lo menos, no sé para cuando haré otro o para cuando lo subiré y bueno, pues a ver ¿En qué va a consistir esta serie? Yo me descargo un mod el que me meto en Minecraft Forums o donde sea y me descargo un mod que a mí me guste, ¿no? Y yo aquí os lo muestro, es algún tutorial de cómo descargarlo, de cómo utilizarlo y todo eso, y vosotros me podéis dejar en un comentario en la descripción el nombre de algún mod que os guste mucho, que queráis que queráis dar a conocer al resto de gente que vea estos vídeos de Minecraft de mi canal me lo dejáis en un comentario yo tengo X, no sé qué y si veo que es muy difícil de encontrar os lo pido mediante un mensaje privado por YouTube el link directo del foro, ¿no? Y bueno, hoy vamos a empezar con este mapa que he creado yo totalmente yo, absolutamente yo que es de Freerunemod Parkourmod o como lo queráis llamar bueno, a ver, esperad me voy a quitar todo esto fuera esto, como veis, bueno lo acabo de construir lo construí he tardado 6 horas o más, un poco ¡Vámonos! 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 ¡Suscríbete! 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 Y como veis bueno pues incluye esto 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 y esto y luego un guante que anda por aquí este bueno antes que nada me voy a quitar el el modo creativo verá que hay más cosas y bueno pues a ver, os voy a explicar como se usa esto, lo primero leer los cartelitos que dice, bueno bienvenidos al mapa de xxsab5xx, gracias por descargar friendly mod, para empezar con el tutorial, para usar siga las instrucciones, importante la tecla FA será la anteriormente elegida en properties eso lo explicaré en el tutorial de cómo instalarlo, yo tengo puesta la que sea la F la que lo active, como veis se sube así por las paredes y bueno ahora dice des a la vuelta la vuelta vamos a hacer de día que me da mal rollo y bueno pues cogéis el guante este, no sé la verdad para qué sirve pero bueno como vamos a romper esto vale tengo uno de lana y bueno pues a ver aquí para empezar trepar por la pared para ello pulsa FA andando hacia la pared o sea pulsa FA es la tecla la tecla que hemos elegido antes yo tengo la F, determinadamente viene left control que es este que está debajo de shift a la izquierda para subir mundos más grandes pues bueno el mismo procedimiento como veis y a ver aquí estos son otros materiales del freedom mod baldosa de madera palo de madera y baldosa de piedra y bueno para seguir el tuto para saltar pulsa FA más saltar vamos a os explico cuando lleguéis aquí todo esto pulsando F en mi caso F y bueno en vuestro caso el que elijáis la tecla que elijáis pulsáis space una vez y otra para subir arriba y luego ya W para subir para llegar al otro lado es printa y FA vale pues bueno vale bueno yo soy todo cojo en esto y encima me ha un poco logado el orden así que pues no juzguéis vale a ver pero cojo el carril y llamo a moncete uepale vale veis y ya está o sea lo que os he aprendido para recorrer para continuar el recorrido vale hasta aquí hago así bueno ah mira que bueno vale solo no me acuerdo de que se podía hacer aaaah bueno sabéis que yo os creo el mapa y vosotros lo completáis no vale nadie ha visto nada bueno y a ver para amortiguar la caída pulsa FA y W que bueno eso sirve para hacer una voltereta y bueno pues he puesto como veis hay una vía del tren que lleva al principio ya luego lo veréis y vamos a pulsar FA y darle W y ves que hace una voltereta y te quita menos menos vida que sí que es de manera normal vamos a a ver cuánta vida me ha quitado un corazoncito haciendo la voltereta y sin hacerla me quitaría tres vale así que bueno y aquí supongo que se me ha olvidado poner un cartelito ehhh donde están los carteles leña aquí vale voy a ponerlo en un momento continúa el recorrido hasta el final vale vale ehhh bueno supongo que habrá que sprintar si bueno porque lo he creado yo así que lo sé bueno ufff que manqueza la mía la verdad es que es un mod bueno que que joder tío que si encontráis algún mapa así pues puede estar chulo algún recorrido más difícil que el que tengo yo porque esto es un un level tutorial ufff se ha que enganchado ahí entonces vamos a ponernos el guante que queda más profesional que para algo se lo han currado vale si bueno y ahora para arriba como veis ahí todas las vías del tren ahora lo veréis bueno las vías del tren del raíl los raíles estos y bueno este es otro material que es el saco de paja que ha amortiguado a la caída confías en mi pues salta y me cuentas vale veis que bueno pues has caído y no pasa nada y bueno pues ya esto es para ir al principio coges un trencico de estos vamos a ponernos lure bueno ya se pone a llover verdad pim pim venga avanza bien bien hasta luego menos mal que tengo que soy una persona inteligente y pone de estos vale lo más probable es que bueno por ahí va el otro vamos a ponerlo así que queda más más mejor ue ue hola bueno no problema y bueno pues esta serie espero que que resulte entretenida es más más que para no 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 quita más que para para entreteneros para para informaros de otras cosas o sea de otras cosas de otros de algunos mods que os puedan que os puedan gustar no entonces bueno pues pues yo creo que que nada más tendréis por ahí el link de del tutorial para instalarlo y bueno pues dejar vuestros vamos a quitarla ni me cago en diez la música y bueno pues ya sabéis lo siguiente que tenéis que hacer es dejar vuestros buscar vuestros mods preferidos y dejarlos aquí en un comentario aquí abajo en la descripción y como veis yo tengo otro ya preparado que es de pizzas y cosas de esas entonces ya os lo muestro en el segundo capítulo venga nos vemos y ya está el siguiente capítulo de mods minecraft